Vamos a empezar con unas coplas a lo pesado, estilo campurriano por supuesto. Y abrenme la puerta a Lola que si no entro por las cejas, que te estoy haciendo un niño y me faltan las orejas. Si te casas con tu novia la querrás tocar el culo, cuando pasen unos meses como que tocas el tuyo. Y a la mujer la comparo lo mismo que al pan caliente, que cuando se queda frío no hay Dios quien le inqueliente. Música Si te montas en la burra ponte siempre bien atrás, cuanto más mires pa'lante mucha más burra verá. Música Maldito el secuestrador el que se llevó a mi suegra, que ahora pide de rodillas que vayamos a por ella. Música Y una maja con un majo se subieron a un pajar, y la maja le dijo al majo si quieres puedes mojar. Música Si te quieres enterar lo que es el sentir la pena, quítate los calzoncillos y arrímate a una colmena. Música Y en la feria San Mateo me he comprado tres gallinas, y el gallo el señor alcalde no me las deja tranquila. Música No sé si estará por ahí, señor barrio, señor barrio, le voy a matar el gallo, yo no he comprado las gallinas pa' que ande la caballo. Música Dios hizo el mundo en seis días y al céntimo descanso, luego hizo a la mujer y ya no descansó ni Dios. Música Mi marido es muy mañoso, todos los oficios sabe, menos limpiar si meneas que con los cuernos no cabe a un poco. Música Vamos a ir terminando porque esto podríamos estar así toda la tarde, claro. Música Si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente, como no muere tu prima si la clava tanta gente. Música Y con esta ya termino que me tengo que marchar, porque yo ya estoy cansado de cantar y de tocar. Música Gracias.